¡Vivimos el Clásico de los Clásicos! Alexi Gómez, llevando el esférico Estos goles, perdón Jorge, cambian los partidos Es un gol prácticamente de salida de Camarín Y la U venía de un par de errores en salida Corzo, hacia adelante, cuidado que va Gómez Viene el centro, la pelota pasada, pelota arriba La va a jugar Paukar, va a aparecer también a Rengifo Ahora Alexi Gómez Cuidado Gómez Ahí aparece Alexi Gómez, va trepando Corzo Mirá la Corzo que me pasó, ahí está la pelota con Corzo Busca Universitario, Corzo levanta la mirada Ahora Alexi Gómez Mete la mague, la va a tener Se recupera, le cae también Se queda cosido, Corzo que le trepa el cuerpo Busca también a Alexi Gómez Al piso, falta Falta para Tarjeta Falta para que se levante el hombro Universitario Falta simplemente para el tiro libre Al parecer Conde Sí, solamente falta para tiro libre No amagó, ni siquiera es un ademán de sacarle a María Al jugador de Alianza Lima Ahora, como diríamos chinos Será tiro libre señores para el Universitario Que gana uno por solo el clásico Arriba Gómez Fue a buscarla, le da a Utrón Será saque de meta Que le corresponde al conjunto de Alianza Lima Es el clásico de los clásicos del fútbol peruano Pasó fuerte en la pelota Que lo vivimos a través del gol peru Igual la fue a buscar fuerte, ¿eh? Bueno, la va a buscar y la velocidad de la pelota lo gana a Leao Puntitos en la móvil Silvio Feliz Quiere la pelota Universitario de Deportes Que gana el clásico uno por cero Sí, señor Acá vemos la jugada de Gómez Esta es de Quintero, fíjate Claro ¿Sabes qué pasa? Me parece que Quintero todavía no está en el tiempo Ni en el ritmo preciso de juego, ¿no? No encuentra el sitio Exacto Una vez Alexi Gómez Y otra vez para tenerla Universitario Va picando Chiquitín Ahí aparece Alexi Gómez Espera Chiquitín Pelota para Chiquitín De esquina, ¿no? Y bien la jugada de Quintero Que estábamos hablando Mira, ahora tuvo espacio Es que acá tuvo espacio Exacto Es que la espinosa Ahí va Alexi Gómez Busca el segundo universitario Alexi Gómez ¡Alerto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De universitario de Deportes! ¡De penal! Aparece Alexi Gómez Le pega fuerte arriba ¡Imposible! Para que pueda llegar Reautrones Y se marca, señores El segundo aquí en el clásico Los clásicos del fútbol peruano ¡Universitario 2! ¡Alianza Lima 0! ¡Dónde lo hizo de penal! Inatajable, Tití Es una penal inatajable Es un fierrazo arriba Le hago espera Porque es un arquero experimentado Pero la forma como la tira Perci es inatajable O sea Acá completa Le queda por aquí Finalmente a Gerson Vázquez Se viene en salida Señores, el conjunto universitario Ahí aparece Gerson Vázquez El globo por izquierda Ahora con Alexi Gómez Levantando la mirada Alexi viene al centro ¡Lo buscaran! Es un sinónimo Que las cosas no te están saliendo Atrás Son clarísimas, ¿no? No hay discusión Muchachos Se va a jugar un minuto más Correcto Y acá Chino Lo que decíamos Inatajable Inatajable porque le mete un fierrazo Y Butrón intuye que va ahí Para el otro lado Y se va abajo todavía La otra va al lado contrario Y arriba Arriba y fuerte Fuerte Se pasaba de largo Por parte de Araujo Pelota para él Después soltando rápido Con Reinaldo Cruzado La busca Alianza Lima Se nos acaba este primer tiempo Aquí en el Monumental Lo está ganando universitario 2 por 0 Y usted lo vive Lo disfruta y lo goza Única y exclusivamente Por las pantallas de Gol Perú Porque es el clásico De los clásicos Del fútbol Pero bueno Ahí viene Alexi Gómez El taco Paukar Pisa el área Cuidado El toque Gómez Alarco Elaboración rápida Jorge Sí Como decía Y son opciones Alianza No ha hecho una Dentro del área Universitario La 1 lo ha pasado por encima No Sí Porque está jugando con sentido No es cierto que está jugando Un fútbol vertical Hacia adelante Pero Se toman su tiempo Y miren esta jugada Cómo Han triangulado Regresa el balón Y acá Kevin Lace Gómez Esta tenía que entrar Prácticamente Vamos a tocarla Nada más Voy a pasar brevemente Con el doctor En reconocimiento A su A esa trayectoria Lardísima que tuvo O que tiene En el fútbol peruano Y simplemente nos dijo Que está emocionado Un túnel acá Mira Sí Ajá ¿Qué tal túnel? Sí A cruzado No A Rinaldo A Rinaldo Segundo Lo gana Lo gana 3 por 0 Es el clásico Los clásicos del fútbol peruano Gómez No puede Gómez Ante la presencia Era eso Era eso